No, aparte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Barrientos del Monte y soy profesor e investigador en el Departamento de Ciudad Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato. ¿Cuáles son sus impresiones de la conferencia aquí del doctor Manuel Alcántara? Bueno, yo creo que el profesor Alcántara señaló un tema muy relevante para las ciencias sociales y la ciencia política y es estar conscientes de los cambios que están trayendo consigo las nuevas tecnologías, no solamente las redes sociales, sino todas las nuevas tecnologías que permiten subsistencia, pero entre esas, muchas otras más. Y que la formación en ciencias sociales, en específico ciencia política, ciencia pública, derecho, pues como son carreras que tienen ciertas tradiciones, no han tenido la capacidad de enfocarse en estos temas. Sin embargo, habría que decir que sí hay líneas de investigación al respecto, pero bueno, son poco conocidas. Es muy complicado ingresar en esas áreas de análisis. Y algo muy interesante que señaló, si bien hay teóricos de esos temas, hay poca teoría sólida que pueda viajar para poder analizar el impacto de las nuevas tecnologías, las redes sociales en la política. Y esta parte hay que rescatarla porque está modificando las relaciones de poder, las relaciones entre partidos políticos, las relaciones sociales, e incluso la misma lógica de lo que es el poder, como decía él en parte de su conferencia. Y en esto se me ocurre algo que es como el cambio de una democracia de partidos y electoral a una democracia de las emociones y de las pasiones. Es interesante el tema que señalaba porque hace algunos años existía, o hay una corriente que empezó a decaer, el análisis que se llama la democracia digital. Empezó a decaer como línea de estudio porque no se tenía, digamos, la información y los elementos para poder hablar de la democracia digital. Y entonces se volvieron a rescatar las teorías de la democracia, las teorías de la representación, etcétera, nuevas identidades, etcétera. Y sin embargo, al mismo tiempo nos dimos cuenta que la democracia digital ya está aquí. El hecho de que todos podamos opinar, de que todos tengamos acceso a las redes, de que la política sea más transparente, de que los problemas puedan ser conocidos casi inmediatamente, precisamente ahora sí deberíamos revalorar la democracia digital. Y en ella, precisamente, se encontraría lo que nosotros debemos observar, cómo las emociones de los individuos que pueden expresarse de manera prácticamente inmediata pueden o no modificar las relaciones de poder y las decisiones de quienes tienen poder. Porque muchas veces probablemente algunas decisiones sean tomadas, así como podemos opinar desde el hígado, como se dice, sino emocionalmente, también decisiones políticas pueden tomarse de esa manera. Y entonces ahí tenemos un problema real, ¿no? Es decir, puede ser una respuesta inmediata a un problema que requiere esa inmediatez, pero probablemente esa respuesta no esté razonada y a la larga pueda tener consecuencias negativas. Entonces, hay que estar pendientes de estos dos lados, ¿no? De quienes toman decisiones que deben ser razonadas y fundadas y de quienes a veces emiten o están preocupados por que esos problemas sean resueltos de manera inmediata y que probablemente su percepción de las cosas no esté ampliamente razonada, pero sin embargo es un problema que hay que atender. Y así como eso, son muchas gracias. Muchísimas gracias. No, de nada.